¡Ay, Marco! Ya estoy cansado de trabajar tanto. A veces pienso que hay algo más en el mundo que la revolución y el trabajo duro. ¿Pero sería no trabajar tanto? Sí, pues, Pancho, pero ¿qué se debe hacer? La revolución es un trabajo duro. Más de 500 años nos han oprimido. ¡500 años! ¿Te imaginas lo que hemos tenido que sufrir para traer a esta revolución? Así que hay que darle nomás, Pancho. Espera, ¿qué dijiste? ¿Darle nomás? No, 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 lo otro. ¿500 años? ¡Ya sé, Marquito! ¡Ya sé lo que vamos a hacer hoy día! Hola, liberales, liberalas, liberolos. Bienvenidos al canal. Otra vez, esta semana tenemos otro video. Vamos a hablar específicamente del populismo. Y bueno, espero les haya gustado el sketch. Ya me han dicho cantimplas, así que he dicho ¿por qué no actuar de paso? Bueno, a darle. El populismo viene del latín que es populis o populus, que es pueblo o popular, relevante o relativo al pueblo. Y ismo. El ismo en griego significa relativo al conocimiento o la doctrina de una tendencia política. Entonces tenemos el populismo, es la doctrina del pueblo. Eso. En Rusia se da el populismo, que es, esta palabra es difícil, narodnismo, que se dice ir hacia el pueblo. La traducción literal es ir hacia el pueblo. El populismo es una tendencia política, una tendencia discursiva política que tiene como característica principal la demagogia. significa que el populismo no te va a resolver problemas de fondo ni de forma, solo se va a abstraer en consecuencias y necesidades efímeras y, digamos, atemporales, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Tienes hambre, te doy de comer. ¿Sabes qué? Tienes frío, te voy a abrigar. Pero no van a solucionar el problema de por qué no hay abrigos o por qué no hay comida. Hay un dicho súper famoso que dice al pueblo pan y circo. Esta es una de las definiciones más clásicas del populismo que se da en Roma. Era un poeta romano que se dedicaba a analizar la cultura política y decía lo más fácil es distraer a las personas con pan y circo. Listo. La demagogia que maneja el movimiento populista marca las necesidades básicas de un movimiento popular o un movimiento de la gente. Seguimos. Bueno, en este canal hablamos mucho de lo que es la doctrina marxista porque es una de las doctrinas que yo utilizo e implemento para hacer los análisis políticos coyunturales. Entonces, en videos anteriores, lo voy a poner por acá, hemos hablado de qué significa la lucha de clases que son los medios de producción y unas definiciones marxistas específicas. En el libro de Marx, El Capital, habla de la revolución y la evolución de los medios de producción. Suena una rima imponita, pero así está la realidad. Marx proponía que para que haya una revolución o un cambio en los medios de producción, primero tiene que cambiar el medio de producción. Entonces, la evolución social viene ligada a una evolución económica. Por ejemplo, tenemos el medio de producción esclavista. Ha venido la revolución del medio de producción, se han generado nuevas formas de hacer dinero y se ha pasado a una economía feudalista. De la feudalista, igual han venido los burgueses que han empezado a producir su plata fuera del territorio feudal y han empezado a vender los productos que tenían. Entonces, gracias a los burgueses se dio la revolución del feudalismo al capitalismo. Entonces, para que haya un cambio en el capitalismo, tiene que haber un cambio en los medios de producción y eliminar las clases sociales y de ahí viene el comunismo. El comunismo, ojo, solo se puede cumplir con esa condición que ha puesto Marx. Que es, solo se va a dar el comunismo en eliminación de la lucha de clases y de las clases sociales con la presencia liberadora de la máquina. Entonces, para que nosotros, como humanidad entera, podamos progresar y eliminar las clases sociales, se necesita la evolución del medio de producción. O sea, en la implementación de la automatización de los sistemas de producción capitalistas. ¿Capiche? Bueno, he traído todo esto a flote porque el populismo solamente se agarra del discurso de lucha de clases. ¿Por qué? Porque esta lucha de clases es fomentada para el populista por un caudillo o un movimiento social que va a ser el factor detonante de una revolución social. Está sumamente errónea en este concepto y este análisis y las personas en realidad no pueden traer una revolución social. Marx no decía eso. Y por eso han fracasado modelos económicos en el Leningrado, en el Stalingrado, en el comunismo, en Rusia y en la Unión Soviética. Que ha caído justamente porque la revolución no puede venir por un nombre o por un pensamiento. Tiene que venir por el cambio y la evolución de los medios de producción. ¿Capiche? Si no entienden, no están entendiendo, no me están siguiendo. Por favor, pongan abajo si quisiera que amplíe algún concepto. ¡Seguimos! El impacto económico. El impacto económico que tienen estos movimientos populistas sobre la economía nacional es sumamente desastroso. Porque se dedican a despilfarar lo que se gana con los impuestos y lo que se paga en dinero y bienes públicos. Y lo comparten con las personas que le han apoyado, digamos. Y para seguir estando ahí arriba, tienen que seguir dando los chupetitos a las personas que están abajo. Entonces, les dan migajas. Que esas migajas vienen propuestas en bonos, en dádivas, en préstamos, en regalos o en ese tipo de cosas. Para no perder el apoyo del pueblo y decir, ¿saben qué? Todos estamos compartiendo esto que estamos ganando. Pero al final, la gente que está produciendo deja de producir porque el Estado populista empieza a coartar libertades económicas. Empieza a implementar medidas impositivas mucho más fuertes para el sector productivo. Queridos liberales, aquí su editor. Me olvidé tocar estos temas. Cuando se incrementa el tamaño del Estado por culpa de las contrataciones que se dan en los gobiernos populistas, se incrementa también el gasto público, se incrementa la burocratización, se empieza a aumentar los casos de nepotismo, se aumentan y se institucionaliza la corrupción. Y esos serían unos detallitos más. Disculpa, vuelvan al video. Empieza a desbalancear este ecosistema. Entonces, les dan migajas, les enseñan a depender de un Estado o de un gobierno para que luego puedan decir, ¿saben qué? Si no sacan, ustedes ya no van a poder tener estas migajas. ¿Qué prefieren? ¿Tener migajas o que no haya nada? Entonces, ese es el discurso populista y el impacto económico es sumamente brutal porque el sector productivo es el que más termina afectado. Solo un ejemplo al azar. En el gobierno de Evo Morales se cerraron cerca de 7.500 empresas privadas o pymes que producían plata por falta de, uno, por falta de un mercado estable y dos, por los impuestos y el sistema legal laboral que tienen medidas sumamente desequilibradas para el trabajador y el capitalista o empresario. Bueno, seguimos hablando. Entonces, dijimos que el líder populista se hace parecer, se hace pasar y es uno más del pueblo. Entonces, cuando el pueblo vota por él, por nuestro pésimo sistema democrático, asumimos que el pueblo es el caudillo. Entonces, cuando tú vas en contra del caudillo, estás yendo en contra del pueblo. Es un discurso sumamente aplicado a nivel regional que el caudillo siempre echa la culpa a los que están opuestos al caudillo. Como si el caudillo fuera el pueblo. Pero hay que separar eso. El caudillo es una persona, el pueblo es otra persona. Entonces, al relacionar al enemigo del pueblo, empiezan a generarse segregaciones clasistas. Por ejemplo, todos los populistas han como un discurso hegemónico. El culpable de todas las desgracias populistas es o el capitalista, el sector privado o el neoliberal. Entonces, el movimiento populista hace el enemigo del pueblo y genera dos pueblos. El que es parte del caudillo y el que está en contra del caudillo. Entonces, el pueblo parte del caudillo aleja al pueblo que no es parte del caudillismo. Entonces, utilizan esto para no hacerse cargo de las consecuencias que trae su sistema fracasado. Esto es lo más importante. El impacto social que genera acá es que se da prioridad a los derechos de los colectivos ciudadanos por encima de los derechos individuales del pueblo. Entonces, las personas que buscan hacer prevalecer sus derechos son enemigos del pueblo porque están en contra del colectivo del pueblo. Este modelo y esta estrategia es una estrategia fascista que se implementó en Italia de Mussolini al decir que el Estado tiene más prioridad que las vidas de las personas y de los derechos individuales. Entonces, basan leyes y reglamentos enteros en dar prioridad a grupos colectivos por encima del derecho personal e individual de cualquier ser humano. Bueno, hemos visto el origen del movimiento, la doctrina equivocada, por qué está tan equivocada, como esto no es marxista, ni socialista, ni comunista. Eso es el nuevo socialismo del siglo XXI que se impulsa por movimientos populistas. Nosotros como liberales tenemos que empezar a prepararnos, capacitarnos y empezar a sacar nuestras propias conclusiones acerca de qué es lo más importante. El movimiento liberal es la antítesis diametralmente opuesta a lo que es el populismo y el fascismo. Los liberales siempre han luchado por hacer tres cosas. La reducción del Estado a sus funciones básicas que son sólo legislar y controlar jurisdiccionalmente la relación entre personas. Número dos, la coacción, la limitación del poder del Estado o del gobierno por medio de los derechos individuales. ¿Qué significa esto? Que el derecho individual es más importante que el gobierno, entonces el individuo al conocer sus derechos limita la actividad del gobierno. Y número tres, la libertad individual para poder fomentar la felicidad, la búsqueda de la felicidad de parte de las personas que son responsables de su propio destino. O sea, la liberación del trabajo, la liberación de los medios de producción, que no haya un control estatal dentro de las relaciones comerciales, porque las relaciones comerciales tienen sus propias leyes de funcionamiento que no se pueden negar, que son las leyes de mercado que vamos a ir tocándolo en los próximos videos. El populismo es el primo del fascismo porque se basa en la colectividad, en los derechos colectivos, por encima de los derechos individuales. Eso significa que los movimientos ciudadanos tienen más prioridad que el ciudadano mismo. Eso hace que hayan vacíos legales y que se creen fuerzas coercitivas que pueden actuar en pos de un colectivismo. Lo vemos sumamente marcado en las actitudes que tenemos de los sindicatos, por ejemplo. En Bolivia los sindicatos de transportistas tienen ciertas libertades para coartar las libertades individuales. Cuando ellos deciden, por ejemplo, ir a bloquear, ir a quemar pumas o quieren imponer una nueva tarifa, ellos tienen la libertad de actuar en nombre del colectivismo. Lo que nos coarta a las personas que no somos parte de ese colectivo, nuestro derecho al libre tránsito, nuestro derecho a trabajar y producir riquezas y nuestro derecho a... Estos movimientos colectivos coartan la libertad individual. Y este derecho colectivista, pese a que se pinta como algo hermoso, precioso y que todo el mundo necesita, son cosas que tenemos que tener mucho. Eso sería el video de hoy día, liberales, liberalos, libereles, de donde me sigan. Si les ha gustado, si han aprendido algo en el video, por favor comenten, compartan y los veo en el próximo video. Gracias, hagamos que este movimiento liberal a nivel Latinoamérica crezca y nos liberaremos de una vez de todo este populismo basura que nunca nos ha servido de nada. Saludos.